O sea, tengo que convencer a Mel para que se deje matar Bueno, realmente tampoco haría falta que se dejase matar Porque se muere sola, casi ¡Au! Me acaba de caer la colleja del día Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft En el canal estamos en el servidor de prisión Que hacía un montón de tiempo chicos que no venía a jugar prisión Estoy aquí con los cuantos robicholos ¡Saluda! ¡Saluda! Mira, mira, mira De hecho este compañero se ha desnudado Igual que he hecho yo justo al inicio del vídeo Porque siempre suelo saludar desnudito Y bueno chicos, estamos como digo en el servidor De prisión que, pues, sí Había abandonado el tema de la casa Y chicos, para más vídeos de prisión Haciendo la casa, jugando con vosotros Dejad vuestra manita arriba Vamos a poner un reto de 4.000 me gustas A ver si conseguimos superarlo, que en los anteriores vídeos lo hemos superado Y vamos a continuar un poco con la casa La verdad que, no sé, estoy dubitativo Entre hacer el segundo piso O terminar el primero No lo sé exactamente, lo que sí he hecho es Pillar materiales para comenzar Con el segundo piso, así que vamos a intentar Hacer un poco mezcla de las dos cosas Y me cago en 10 O sea, tengo aquí los materiales Y no me he traído una mesa de crafteo Me he pillado los, los, los Lo diré Los cofres Y me he llevado materiales Pero no me he llevado la mesa de crafteo Y no estoy escuchando nada del Minecraft No sé muy bien por qué A ver No oigo el juego No tengo ni idea porque no se oye ahora mismo el juego Pero bueno, no sé si es cosa de mi Minecraft O qué demonios Bueno, me da exactamente lo mismo Eh, madera para hacerme una mesa de crafteo La cual no tengo Y vamos a hacernos la mesita de crafteo por aquí Vale Realmente me raya un poco lo del agua A ver O sea, lo del agua, perdón Lo del sonido Es que ni el agua, escucho Bueno, da igual Vamos a poner la mesa de crafteo aquí en mitad Perfecto, todo simétrico Perfecto Y vamos a pillar Eh, vamos a dejar unos cuantos bloquecitos de piedra Y pillamos cuarzo Cuarzo, cuarzo, cuarzo No, esto no Fuera, 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 fuera Cuarcito, cuarcito, cuarcito Perfecto Y vamos a poner aquí una escalera Con bloques de... Con losas de piedra, ¿vale? Y vamos a hacerlo todo por aquí Realmente No sé si es hacer un pasillo de dos o de tres Esto es de cuatro Vamos a dejarlo en un momento de cuatro Y vamos a ir haciendo lo que es la escalera, ¿vale? Realmente es un poco complicado Construir con tanta gente alrededor Aunque en esta ocasión No he avisado por Twitter Me vais a perdonar Pero aún así hay bastante gente Así que venga, vamos a intentarlo Vamos a intentar toda esta zona Espero que no se ponga nadie en lo que es el suelo Que siempre se me pone gente Pero bueno, no pasa nada Vale, perfecto Me queda bien, me queda bien Yo creo que el color Al menos con mi par de texturas El mezclar el grisecito El grisecito El grisito este Con el... Mierda Con el blanco del cuarzo Queda bastante chulo, ¿vale? No sé a qué altura voy a hacer el segundo piso Yo creo que va a estar A ver, vamos a ver así como quedaría No, ni de coña No puedo subir O sea, vamos a quitar esto Que no puedo subir Uno más por lo menos A ver Sería Uno, dos, tres, cuatro Cinco Así que aquí Uno, dos, tres ¡Oh! Mierda O sea, acabo de hacer el doble salto Como hago en Speed Builder Cuando juego con Mel A ver Queda Uno, dos, tres ¡Mierda! Cajo en su madre, tío Es cosa mía, ¿eh? No es cosa de nadie más Uno, dos, tres Cuatro Cinco Vale, yo creo que aquí Uno, dos, tres Cuatro Cinco No voy a dedicar el episodio completo Al tema de la construcción Porque he estado dando una vuelta Antes de ponerme a grabar Hola, guapo Antes de ponerme a grabar Y he visto que han terminado Uno, dos Speed... Uy, Speed Builders Eh... ¡No! Quiero que no se quita por fin Pixel... Pixelart Se llama, no Ya no me acuerdo ni como se llama Pixelart Que han terminado míos Que están por allí Y uno que había por allí Que me parece que no lo voy a encontrar En el caso, chicos De que estéis jugando en este servidor Y hayáis hecho alguna construcción Para mí o para Mel O para los dos O cualquier otra cosa Y no la haya visto Pues ponérmelo en los comentarios Las coordenadas, ¿vale, chicos? Porque evidentemente No puedo estar atento A todo el mundo Porque, o sea A todo el mundo A todo el mundo de Minecraft No a todo el mundo de personas Bueno, yo me entiendo Yo no sé si me estáis entendiendo Pero yo me entiendo Porque es muy grande, ¿vale? Entonces muchas cosas Se me estarán escapando A ver, vamos a seguir A ver Que lo estoy aquí intentando hacer En plan kawaii Y no he contado los bloques No sé si al final voy a poder Hacer lo que quiero Con las baldositas estas Espero que sí Ostras, espero que me dé A ver, vamos a poner este aquí A ver, a ver Un momentito, un momentito Que todavía la lío Vamos a poner esto aquí así No, esto no va aquí ¡No! Ahí, ok Quita compi Vamos a ponerlo ahí Y ahí, ¿vale? Y ahora vendría Este vendría aquí ¿Vale? Y sí, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Este vendría Aquí, ¿vale? Y este vendría Oye, por los pelos, ¿eh? Por los pelos Ahí está Y este ya sería El de Ajá El de llegar al piso Perfecto, vale Ya estaríamos en el piso de arriba Hay que hacer un montón de bloquecitos No sé si me va a dar Vale, vamos a poner esto Que queda realmente bien al ojo Queda bastante chulo ¿Lo podría hacer directamente con bloques? Sí Pero no me gusta, ¿vale? Quiero que quede un poco Un poco Pues moderno Como a mí me gustan hacer las casas Vale Esto por aquí Esto por aquí ¡Oh! ¿Qué me pasa eso? Tío, da igual Lo he dejado aquí con un hueco en el medio Tampoco pasa nada Porque no se ve Realmente podría dejar todo esto Gracias por la manzana, compi Debería echarme algún pvp De hecho Todavía no tengo la cabeza de Mel Y tengo que convencer a Mel Para que me dé su cabeza O sea, tengo que convencer a Mel Para que se deje matar Bueno, realmente tampoco Haría falta que se dejase matar Porque se muere sola Casi ¡Au! Me acaba de caer la colleja del día Vale, perfecto Yo tengo la escalerita Uy, está bien, ¿eh? Esta escalera mola un montón Vale Vamos a terminar el muro este Y realmente Realmente no sé muy bien Cómo voy a hacer la entrada A la parte del piso de arriba Pero bueno Vamos a completar todo esto Ajá, vale Y esto sería Vale, vale A ver, a ver Yo creo que Ahí Creo que voy a tener que ampliar uno esto Porque quiero hacer un caminito de De cuazo también por la parte Por la parte de aquí Ahí estamos Uy, es lo malo de tener aquí Picos demasiado Demasiado opes Vale Ahí estarían las escaleras Al piso de arriba, ¿vale? Esto es lo que quiero hacer Quiero que sean unas escaleras Pues, pues Como estáis viendo Y después ya veré Como demonios Continúo hacia allá Porque esta parte No sé cómo la voy a hacer Bueno Vamos a intentar hacer un poco La parte de dentro Porque básicamente Lo que tengo que hacer Es completar esto de cuarzo Que Pues estoy aprovechando Que no hay mucha gente Para poder hacerlo Porque cuando Entro a horas Oh Me están dejando aquí notitas Que después leeré tranquilamente De hecho Debo tener un montón de notas En el cofre No lo he visto En la parte de allí Si no lo sabéis chicos Tenéis Tolvas Para que dejéis objetos Y yo pues O notas O cualquier otra cosa O vuestra cabeza Como estáis viendo aquí Las estoy dejando Las cabezas vuestras Las que me vais regalando Y las notas Las iré leyendo O en vídeos sucesivos O yo tranquilamente En privado Por si no queréis Que las lea en un vídeo Me queréis decir No sé Vuestro Vuestro Skype O cualquier otra cosa Pues eso Lo leeré en privado Para que nadie Os trole O os intente agregar ¿Vale? Bueno Esto realmente Va a ser un poco rollo Así que yo creo Que lo voy a dejar ¿Vale? Lo voy a ir haciendo yo Fuera de cámara El tema de De poner aquí Todos los bloquecitos Hola guapo Realmente estaría guay Poder dar permisos a la gente En plan A este Taca Y que me ayudes a hacer la casa Lo que pasa Sé que se puede Pero no tengo ni puñetera idea Como se hace Es con un comando Pero a mi me gustaría Que fuera en plan Tú Ayúdame a la casa Esclavo Oh gracias Lo digo yo La casa directamente Me da bloques Me encanta Gracias compi Vale Vamos a poner Unos cuantos bloquecitos más Pero yo creo que Todos van a ser un poco Un poco rollo Vale Antes de que se haga de noche Porque en este server Una de dos O es de noche O llueve O las dos cosas a la vez Vamos a aprovechar Que aún es de día Para enseñaros Lo que os quería enseñar De los De los Pixel Art El primero de ellos Es este Que ya habíais visto En el episodio anterior Que Que estaba solamente En la parte Hasta me parece Hasta mi pene Realmente Hasta la altura de Y esto lo ha hecho Para tirarse Que humor Ay Pensé que lo había roto Tío Que susto Vale Veo que lo ha terminado O casi Le falta la mochila Yo creo Y está muy guay Porque está como subido aquí O sea Fijaos que está como Con la pierna doblada O creo yo Espero que eso sea Una pierna doblada Y no sea un grano enorme Que me ha salido en la rodilla Para Robin23 De tu fan número uno Espero que contestes A esta pregunta ¿Me podrías mandar un saludo? Si Que si Carmen Un saludo para Carmen Eh Esto porque vuela Yo quiero volar tío Vale Está muy guay Y hay otro por aquí detrás A ver si lo encuentro Aquela Aquela No este no Este ya lo había enseñado Es uno que está Verás como no lo voy a encontrar A ver A ver A ver A ver Yo creo que es uno Que no lo había enseñado Este si que lo había enseñado Porque está aquí luchando con otro ¿Veis? Ahí está luchando Y ese Fijaos que bonito es Me encanta Tiene el pelo en 3D De hecho Una de las cosas que quiero hacer Próximamente con el skin Que llevo de hecho Tres años con el mismo skin No me lo he cambiado Bueno La cabeza no la he cambiado El traje si que lo he cambiado Lo he mejorado y todo eso Es una de las cosas Que quiero poner Un poco de pelo Ya que pusieron la capa En la 1 En la 1.7 O en la 1.8 Ahora mismo no me acuerdo Cual era Lo de la capa Creo que era la 1.8 El tema de las capas Y Y nunca le puse pelo en 3D Y realmente lo he visto aquí Y fijaos que está ahí Ah Ya sé lo que va a hacer este Va a hacer lo mismo Que hizo con Nia Yo creo En plan Sosteniendo un mundo O algo así Yo creo que esa es la idea Está muy muy chulo Ah mierda Está muy chulo Y mirad La La capa del pelo Aquí me gusta un montón La de la barba Ya la llegué a tener Y no me gustaba mucho Porque quedaba como la barba volando Y no me gustaba mucho Pero aquí en el pixel art Me mola un montón Está muy muy kawaii Y fijaos que estoy ahí Como de rodillas Eh Sujetando algo Y realmente Eso moradito que hay ahí No sé si son como unas esposas En plan simulando Simulando Que estamos en una prisión Realmente Uy No sé la tuya La esta No verdad Vale No sé si está simulando Que estoy como encadenado O algo así Pero la verdad Está muy muy guay Había una cosilla También por allí Pero me parece Que no lo voy a encontrar ahora Voy a echar un vistazo Yo creo que Era simplemente mi cabeza Pero si me da tiempo Os lo voy a mostrar A ver si lo encuentro Como he dicho chicos He estado dando una vuelta Antes de grabar Por todas estas parcelitas De por aquí Realmente no puedo visitar todas Porque si me pusiera a caminar Yo creo que esto sería Casi infinito Hacia allá A lo mejor Me instalo Me instalo El plugin Del minimapa No sé si se permitirá Porque sé que en algunos servidores No se puede Lo preguntaré O cualquier otra cosa A ver si me lo permiten hacer Para buscar Para buscar Vuestras parcelas En el caso Lo que estaba diciendo Chicos Que me dejéis En los comentarios Las coordenadas De vuestras cosas De vuestros regalitos Y realmente Este me está intentando Dejar cosas aquí Y no caben Ah pero si caben ¿Por qué no funciona esto tío? No sé muy bien Por qué la tolo a esta No quiere funcionar bien Fijaos que no me caen las cosas Pero está bien puesto tío O al menos eso creo Al menos al principio Si que lo estaba Vale La cabecita mía Que quería enseñaros también Estaba por aquí Y de ahí Me voy a ir a A luchar un poco Porque tengo Voy a poner la armadura Ya en plan Voy a luchar con vosotros Vale Vamos a buscar Esa cabeza Y de ahí me voy Al pvp Ahí está Por aquí Está por aquí Está por aquí Ahí, ahí, ahí Y ahí yo voy a Voy a despedir esta parte Del vídeo Y nos vamos al pvp A luchar Nada Un par de partidas Aunque tengo El inventario lleno Y me gustaría Ahí está Ahí está mi cabecita Mira que buena Ay que bonita Ay que bonita Es mi cabecita No está la de Mel Está la de Sel Y esta creo que es la de Celo No estoy seguro No sé quién más Lleva un skin De pato O de pollo Bueno de pato Como me voy a Celo Me va a crujir Vale Voy a irme a la zona del pvp Y lo que voy a hacer Bueno voy a dejar ¿Puedo tirar cosas aquí? Yo creo que sí A ver Vale si le vamos a tirar Todas estas cosas Fuera Eh Fuera 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 Os lo regalo Os regalo el cuarzo Vale es que Quiero que por si me tropean Alguna cabeza No tener ese problema Me parece que es con Barra Lobby No hub No era hub No era lobby Lobby Mierda Era hub No me acuerdo ya tío No Era Eh Cómo era Volver a Volver al spawn No me acuerdo tío Eh Spawn Qué cojones O sea Cómo es volver al spawn Pues spawn Cómo voy a hacer Me cago en todo Vale Me la voy a jugar Así tal cual Espérate Que tengo aquí Espérate 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 Que tengo aquí Una notita de alguien Que no quiero perder Y todo lo demás Me da exactamente lo mismo Verderlo Así que vamos a luchar Un poco aquí con alguno Perfecto Vamos para abajo Ahí está Perfecto Ven aquí compañero Vas a pillar Compi Vamos a pillar Vamos Pilla No oigo No oigo el juego Me raya tío Pilla 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 Vale Muere Perfecto Muere No tengo cabecita Vale Venga cabecita Vamos Vamos Quiero tu cabeza Muere Hay que sacarla del agua Cuánta vida Vale 18 de vida Se ha tomado un manzanote Yo creo Si 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 Fuera de aquí No me gusta estar en el agua Porque no le Porque tengo uno encima En la puta cabeza Fuera O sea Si te dejas matar Pa' que te tomas una manzana Esas tío No vale eso Oye y de uno en uno No fastidéis Vale Fuera No 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 Oye que me vienen Oye no fastidies tío Oye No 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 vale eso tío No vale No Que mala gente Oh lag Mira el lag me ha salvado O sea Me ha dado un lagazo increíble El cual me ha salvado Oye me está dando unos lagazos increíbles esto No le estoy tocando a este Que no le toco tío Vale Ahora si Vale 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 Uf que me destroza tío Vale Tiene pain No le baja la vida De hecho no se está ni moviendo tío Vale ya no tiene Vale vale Ah vale Está tomando lo de la fuerza Ese truco de la fuerza No lo conozco yo Sé que es con Creo que es con Con ¿Cómo se dice? Si la gente tiene lag tío Con caña de azúcar me parece Algo así me dijeron No voy a pillar cabezas tío Hay mucho lag hoy Hay mucho lag Bueno El lag me ha salvado No me puedo quejar mucho Del lag ¡Fuera! Es que me estoy pegando con dos tío No Pero no me muevas No ves que no puedo pegar al otro Si no Ay se ha tomado la manzana Jopetas No No me voy a No chaval Bueno Esto no es justo tío Uno contra uno Dicen que gracia Super uno contra uno Bueno yo creo que voy a dejar aquí el vídeo Que así me podéis dejar sugerencias En los comentarios De cosas que me queréis O que queréis que haga Dentro de Dentro de esta De esta Bueno de esta miniserie que tengo Yo y bueno De vez en cuando también se pasa Mel Quiero la cabeza de Mel Se lo tengo que proponer Para que En algún momento Yo que sé A altas horas de la madrugada Cuando no haya mucha gente Podamos conseguir su cabeza Y ya sabéis chicos Si queréis que siga Dejad vuestra manita arriba Comentarios Cualquier cosa que queráis que haga Dentro del server Y fijaos que toda la gente Se ha quedado aquí paralizada Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!